Soy Loe, es mi primer plan de experiencia y la verdad es que he disfrutado un montón porque la dinámica se hace de tal manera en la cual es súper fácil conocer qué necesitan los demás y qué puedes aportar tú. Y lo recomiendo a cualquiera, en el sentido de que puedes encontrar un montón de gente que pueda ayudarte para conseguir tus objetivos y a la vez puedes disfrutar de poner en valor contactos y experiencias que tú has vivido trasladándolas a personas que las pueden necesitar. Y eso es súper gratificante. Así que es el primero pero espero que pronto muchos más. Gracias.